Y aprender a aceptar el sí, con aceptar la mayoría de las personas que tienen que aceptar. Pero me amo. Esto no es una actividad política, aquí hay distinción. Puede no haber rojos, azules, amarillos, morados, de todo. Porque yo, por ejemplo, no estoy en representación de mis partidos. Yo estoy con los ciudadanos, apoyando este proceso. El señor Eduardo Martonado de Yara, que es la señora mayor de la CUP, que es la directora ejecutiva de la CUP, claro, le llamo a la persona en la cuarta urna. Quiero decirle que está abierta ya la sede las 24 horas del día, con una gran cantidad de personas laburando, atendiendo, mate, voz, líneas, público, y tal, porque ya ha licenciado el día de ayer muchas personas estaban llamando a los teléfonos para solicitar camisetas, afiches, gorras, cómo se pueden integrar al proceso, hacer una sola masa. O sea, estamos hablando de que ya el pueblo hondureño ya se dio cuenta de que es necesaria esta consulta de opinión popular. Mira que está levantando la... ...para que este próximo 28 de junio... ...está levantando el pedazo de concreto de la presión. ...también tenemos los teléfonos liguenciados. Aparte de las papeletas, es importante darle los números de teléfono a las personas para que puedan llamar desde ya y puedan hacer la consulta necesaria. Tenemos el teléfono 235-65-87, el 235-64-52, el 235-61-90, el 235-60-96, el 235-60-84, el 231-07-82, el 231-14-65, el 231-15-94, el 231-10-85, el 232-01-80. Bueno, son un montón de teléfonos. Un montón de teléfonos. Un montón de teléfonos de que no los podríamos mencionar todos, pero hay uno que es el que contesta, que vieron rápidamente, el 232-29, el 232-30. Bueno, y hoy les vamos a estar visitando, como decía la doctora Federico, que es la coordinadora ejecutiva de la consulta popular, Paula. Gracias.